Bueno, hemos observado que estos últimos meses de este año hemos tenido recursos adicionales mes a mes de IDH y sin embargo esto consideramos para los proyectos que tenemos un poco insuficientes todavía. Yo quiero decirles, si no me equivoco, hasta mayo de este año, el presupuesto de mayo de este año, tenemos 2.800.000 adicionales de IDH, que significa que mes a mes ha ido aumentando 300.000, 400.000, que debe aprobarse un presupuesto adicional para poder gastarlo. Y hemos solicitado al Ministro de Finanzas que esto no nos lo aprueben en noviembre o diciembre porque no nos alcanza para ejecutar. Sin embargo, el déficit de esta institución, lo que necesita en realidad para paliar ciertas obligaciones que tenemos es entre 40 y 50 millones de bolivianos. Entonces, 3 millones que tenemos hasta ahora, un promedio que llegará a 6, 7 millones hasta fin de año, es insuficiente para los 40 millones, 45 que necesitamos. Sin embargo, es mejor tener 7 millones y no tenerlo, ¿no es cierto? Entonces, creo que en la media considero que este año va a ser entre 6 y 7 millones adicionales de la gobernación del Departamento de Pando en el IDH.